En las últimas 24 horas, casi 12.000 nuevos casos de COVID-19 se han sumado a la cifra acumulada, que hasta este jueves 17 de diciembre ha alcanzado 1.289.298. Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la salud, detalló que la epidemia activa estaría representada por 87.000 casos, mientras que 54.536 aún son sospechosos y con la posibilidad de dar un resultado de laboratorio. Este jueves, los diputados del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad de 49 votos el presupuesto de egreso del Estado para 2021, tal y como lo propuso el gobierno de Cuitlágua García. Es decir, los diputados mantuvieron los montos proyectados por la Secretaría de Finanzas y Planeación para cada dependencia, organismo autónomo y rubros, avalando la desaparición de dos y deicomisos. El gobernador Cuitlágua García Jiménez busca que la Secretaría de Finanzas y Planeación cobre los servicios de verificación vehicular y deje de hacerlo la Secretaría de Medio Ambiente. Este jueves, el mandatario estatal envió una iniciativa con proyecto de decreto al Congreso local, que plantea que el cobro del costo de hologramas para verificaciones sea recaudado por la Cefiplan. El gobernador Cuitlágua García Jiménez agradeció al gobierno federal la donación de siete ambulancias al IMSS-Bienestar, mismas que irán a las dos delegaciones norte y sur que hay en el estado de Veracruz. Esta donación fortalece la atención de urgencias en lugares clave como en zonas apartadas, resaltó. En estos últimos días en que se han detectado nuevos casos de contagios, lo cual, respetable familia veracruzana, se ha originado por no respetar las medidas sanitarias. Sentenció el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, en relación a los incrementos en casos positivos de COVID-19 en la entidad, que suman 41.385 acumulados. Fue en la actualización del panorama epidemiológico del COVID-19 del pasado miércoles, en el que el también director general de Servicios de Salud de Veracruz señaló que la desobediencia de una gran parte de la población llevó al gobierno del estado a publicar un decreto para regular la movilidad humana en sitios públicos, cuya vigencia finaliza el 3 de enero del 2021. La venta del Hotel Fiesta Inn, entre otros edificios, envía un mensaje desalentador para la economía de la ciudad de Coatzacoalcos. Sin embargo, esto se debe a la recesión en la que se encuentra todo el país por la pandemia del COVID-19, declaró el secretario de Desarrollo Económico, Fernando Cerda Cortázar. Es lamentable, porque manda un mensaje desalentador, sobre todo cuando no se conoce el fondo detrás de esto, y se piensa que se ahuyenta la inversión. Pero sí hay que analizarlo bien, y esperemos que haya un interesado en continuar con la operación de este hotel", expresó. El Frente Frío 21 impactó con toda su fuerza al municipio de Aguadulce, donde provocó el desbordamiento del río, 13 colonias inundadas, el deslizamiento de laderas y la negación de la carretera en Tronque el Burro. El director de Protección Civil, José Oliveros González Torres, informó que el fenómeno hidrometeorológico se estacionó entre los límites de Veracruz y Tabasco, lo que provocó que en este municipio se registraran lluvias intermitentes de 80 milímetros durante casi 13 horas. Imagen del Golfo ¡Gracias por ver el video!